Hola que tal, una vez más, saludo especial a toda la comunidad vamos a observar estas lindas hembras Tiger HM como ustedes lo están observando y vamos a responder una preguntita rápida que pues se han establecido bastante en los grupos cuando sacamos a nuestra gupi que ya está lista para parir bueno, aquí podemos observar visualmente como se ven ancha lado derecho aquí está esta gupi está en proceso de pues crear los alevines recordemos que estos gupis son vivíparos los gupis son vivíparos y si botan nuestras crías vivas entonces, bueno nos hemos percatado de que estas dos hembras Tiger están ya en su proceso de segunda apuesta ejemplares de la casa de Camilo Villaobetas excelentes ejemplares, un saludo a Camilo esta es una hembra que está próxima yo le pongo más o menos un mesecito unos 30 días, 25 días para que esté casi igual como su hermana entonces cuando veamos nuestra hembrita así así desde arriba bien panzona que se ven como esas camitas anchas ya está lista para ponerse en proceso de reproducción hasta le vemos el lóbulo abiertico preparado listo ya para poder botar las crías lo hemos pronunciado el lóbulo opositor que a veces se ven las vetas pero es aquí físicamente ejemplarizado por los gupis bueno, ahí se ve un poco enunciadito ella ya está lista póngale unos dos días máximo y pari saludo especial a todos gracias por ver hasta el final recuerden darle like saludo especial para toda la familia de Nicobra Biofil todos esos youtubeteros saludo especial